Música Emociones, vida, angustia y alegrías Son las paredes de la casa del poeta Hay tristeza, hay ternura Hay fantasía Bienvenido a la casa del poeta En la puerta de la casa hay un escrito Donde dice que aquí vive un poeta Pero pido que lo guarden en secreto Ahora lo sabes tú y también lo sabe ella Cada día me levanto y voy buscando Nuevos temas, nuevos tonos y canciones Que permitan que yo mande mis mensajes Que transmiten en espejo las estrellas Emociones, vida, angustia y alegrías Son las paredes de la casa del poeta Hay tristeza, hay ternura y fantasía Bienvenidos a la casa del poeta Es la casa donde habita este poeta Un rincón donde se cuecen sus historias Algunas vienen directos de su memoria Otras llegan con amor desde la gloria Si existieran en el mundo más poeta No existirían violencias en la vida La ventana de la vida La ventana de la vida está en su casa Está abierta La ventana de la vida está en su casa La ventana de la vida está en su casa